La política requiere que se tenga sensibilidad. Yo no voy a hablar bien de mí. Para mí, ¿qué es la política? Muy sencilla. Entender a la gente para entenderte con ellas. Comunicarte con la gente. Les puedo dar ejemplos. Uno de ellos. Yo iba a la zona maya, desde campaña, y pues me ponen en primera fila a los dignatarios mayas y todos están así. Como a la tercera vez digo, pues, estos ni me pelan. En el camino le digo a Sebastián Estrella Pol en el autobús, oye, yo les quiero decir en maya lo siguiente, tú dime cómo se dice y lo voy a ir escribiendo cómo se dice. Para después decirlo. Y en el camino hice el discurso. Al estilo Peña Nieto, con inglés. Y entonces llego, me pongo enfrente de ellos, y empiezo, es la que, hermano, es maya. Y le suelto el rollo en maya y parece que revivieron. Esa es comunicación. Para que... Gracias por ver el video.